Vale. Ahora podemos coger información sobre el Cuckoo's Clan, por fin. Dejaré el botín de bluto en la comisaría. Aquí sabrán qué hacer con él. Es obligatorio. Dejaré el botín de bluto en la comisaría. Aquí sabrán qué hacer con él. Esta debe de ser la puerta que conduce al calabozo. Para forzar la cerradura necesito encajar el clavo al completo. Tal vez si lo giro siguiendo su forma actual... El control no es lo mejor del mundo. Vale. Estoy girando el ratón y está haciendo lo que le apetece. Lo giro para la izquierda, a veces gira para la derecha. Otros para la izquierda. A veces se queda dando vueltas como un imbécil. Esto no sé muy bien cómo reacciona. ¿Qué estoy haciendo siquiera? Le he dado toda la vuelta. Y ahora de repente se pone a moverse para adelante y para atrás. ¿Lo muevo hacia la derecha? A veces se mueve para un lado, a veces para el otro. De forma totalmente arbitraria. Quiero llegar hasta la derecha del todo. Bien. ¿Me sirve para algo o no, padre? ¿Esto es para qué sirve? ¿Esto es para qué sirve? O clavito. O clavi en este caso. No. Esto se mueve donde quiere. ¿Puedo usar el teclado? ¿O alguna cosa que reaccione de forma más o menos predecible? Míralo. Se pone para adelante y para atrás. Así que parece que le está dando un espasmo. ¿Hay algún botón que le tengo que dar y no le estoy dando o algo así? Aquí pasa algo. Esta debe de ser la puerta que conduce al calabozo. Para forzar la cerradura necesito encajar el clavo al completo. Tal vez si lo giro siguiendo su forma actual... Sí, ya. Pero para eso necesito encajarlo. Pero no va para adentro esto, ¿sabes? O sea... Si pudiera hacer que vaya, que entre... ¿Tiene que haber alguna tecla? O algo que me sirva para encajarlo. Así solo estoy girando sin encajarlo. No me han explicado los controles de esta movida. Y solo consigo moverlo para adelante y para atrás cuando esto quiere, no siempre. Y la rueda del ratón no hace que vaya para adentro ni nada. El puzzle este me ha podido. ¿Muevo el ratón hacia arriba y hacia abajo? Tampoco. Solo se mueve hacia la izquierda y derecha. Espacio. ¿Eh? W, A, S, D, mayúsculas. Tabulador, ¿no? Que seguro se cierra esto. Control. Las flechas. ¿Los números? La rueda del ratón no hace nada. Ratón hacia adentro. Ratón central, no. Ratón derecho no hace nada. No entiendo cómo va esto. Tienes que hacer una forma especial. Si solo supiera cómo... Supongo que tengo que seguir este dibujo. Tengo que seguir esta forma. Que sería desde la mitad hacia la izquierda, luego derecha y luego izquierda, tal vez. A ver, vamos a volver a empezar. Bla, 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 entiendo. Ahora. Para forzar la cerradura necesito encajar el clavo al completo. Si esto funciona... Si lo giro siguiendo su forma actual... Pero es que a veces le doy para que gira a la izquierda y gira para la derecha. Míralo. Ahora estoy moviendo el ratón hacia la izquierda. Esto gira a la derecha. ¿Qué? No sé qué demonios. No sé qué demonios. O sea. Pensaba que sería moverlo hacia la izquierda del todo. Hacia la derecha del todo. Y luego al medio. Pues no. De repente sin querer. Dándole yo hacia la izquierda. Se ha movido hacia la derecha y se ha abierto. No sé qué demonios. No sé cómo ha pasado. O sea. Es que ni siquiera ha sido al azar. Tenía un método. Y. De repente. Lo he girado para un lado. Se ha movido hacia el otro y se ha abierto porque sí. Sin hacer ninguna forma rara. Buenos días. Encanto. ¿Alguien más? No. Que soy el nuevo guardia. Este es mi traje de los domingos. La voz también es típica. Yo no doy información gratis. Y menos a los amigos de Pluto. Ya me da igual lo de la canoa. ¿Qué me harán si lo cuentan? ¿Detenerme? Si estoy aquí por voluntad propia. ¿Usted quiere estar aquí? Y tanto. Y tanto. Ahí fuera casi me linchan. Creen que yo maté a esas dos mujeres. La poli tuvo que encerrarme por mi propio bien. Todo esto es culpa de ese maldito periodista. Ah, a ver. Voy a picar. ¿Qué periodista? ¿De qué periodista habla? Uno con el que me peleé hace tiempo. El muy imbécil. Ya me amenazó en su día. Los periodistas tienen muchos contactos. No le resultó difícil extender el rumor de que la policía me buscaba por esos asesinatos. Y no quiero ni saber lo que ocurrirá cuando lo ponga por escrito en su periódico. Escuche, si consigo sacarle de Londres e impedir que el periodista escriba ese artículo, ¿me contará todo lo que sabe sobre Tumblr? Usted sí que sabe negociar, amigo. Trato hecho. ¿Cómo se llama el periodista? Tom Bullitt. Ese nombre me suena. ¿No será el redactor que... ¿Cómo dice? Nada, nada. Solo pensaba en voz alta. Debe ser la especie de pendiente que lleva en la oreja, pero sí, tiene cara como de mujer. Es como raro. No, no sé, le... La forma de la cara o algo así. Y no es un pendiente, es un tatuaje, pero parece como si lleva un pendiente en la oreja. Madre mía. Qué amenazante. A la vispero, que casualmente antes no había nadie, pero seguro que ha vuelto otra vez, ¿cómo se llame? El periodista a lo mejor está allí. Y si no está el periodista seguro que está el otro, vamos, por lo menos. ¿Para qué quiero hablar con el otro? Para nada. Pero a lo mejor está el periodista, que es lo único. No, si Bluto me reconoce podría tener problemas. Será mejor volver a Baker Street para cambiar. Y lo vais a hacer en una transición, gracias a Dios. Fantástico, menos mal. Buenas. Buenas tardes, joven. ¿Quieres un gato? No, espera, ya no lo tengo. Aunque yo ahora quiero un gato. ¿Tienes un gato para mí? Buenas tardes. La última vez que vino, se pasó el día entero dándole a la cerveza y escribiendo. Menos mal que un tipo consiguió que pagara su cuenta. Gracias, caballero. De nada. Watson, le gusta mucho ser el pringao en estas situaciones. Vale, gracias. Tendré que... Ah, un momento. ¿Hojas? ¿Tinta? Esta debe de ser la mesa en la que Bullying suele trabajar. ¿Algo más? ¿Solo porque si hablamos con el tío este? No. Si Bluto me reconoce, podría tener problemas. No, me sirve para nada. La hoja en la que estaba trabajando el periodista se... Oh, qué raro. ¿Algo nuevo? Tengo la navaja todavía. Dame los cuartos. Atraco a mano armada. No, no puedo atracar a nadie. Es una lástima. Supongo que tendré que hablar con Watson. ¿Cómo? Eso de ahí no estaba antes. Spameo el espacio todo lo que puedo y los símbolos aparecen solo los días. Pares de la semana. Publicación semanal. Precio, un penic. Edición especial con tres entregas, uno y dos. Spring Hell Jack y otras leyendas urbanas. Esto es un periódico. Esto no es un periódico. Esto es un... El Gacetillero. Leyendas urbanas. ¿Esto es un periódico? ¿En serio? Descubre las leyendas urbanas más inquietantes que circulan por Londres a la mano de uno de los periodistas más reputados del país. Leyendas urbanas. ¿Ah, esto es el periódico que tiró a la papelera? No, pero supuestamente lo recuperó. ¿Ese es el periódico que trabaja en leyendas urbanas? Fabuloso, supongo. Es hora de volver a casa. Tom Bulling no está aquí, pero mi policía secreta sabrá encontrarle. A casa. Por fin se ha levantado, Holmes. ¿Logró sacarle algo a ese delincuente? Estoy en ello, Watson. ¿Y usted? ¿Su amigo le dio algo de información? Sí, aunque no exactamente lo que yo buscaba. Cuénteme sus hallazgos. ¿Qué pasa? Según mi amigo, es poco probable que exista una red de tráfico de órganos, al menos en la comunidad científica. ¿Sólo le dijo eso? Vamos, Watson, dígame que logró sacarle algo más. Lo haré si no me interrumpe, Holmes. ¿Por dónde iba? Ah, sí, el tráfico de órganos. Resulta que Andrew cree que lo que sí existe es una red de tráfico de cuerpos, Holmes. ¿Se lo imagino? Ya han desaparecido tres cadáveres de la morgue en el último mes. Mi colega me ha permitido investigar el asunto y esto es lo que he encontrado. Curioso. Un mensaje clave. Por fin podré verlo. Y mire, contiene el símbolo de una reconocida enciclopedia llamada Espartaca. Tal vez nos ayude a descifrar el mensaje. Qué casualidad. Gracias, Watson. ¿Piensa salir de nuevo? Sí, debo visitar a un nuevo paciente, el Capitán Stenwick. No tardaré demasiado. Seguimos siendo serlo, que afortunadamente lo tenemos que ir a ver a cómo se llame. Y puedo ver el maldito mensaje. Este tiene pinta interesante. A lo mejor tengo que hacerlo aquí. Veamos si eres capaz de descifrar este mensaje. Los puzzles de vez en cuando no es... El mensaje de la navaja no. La navaja pone fabricado en Albacete. Seguramente, seguramente, espero. Si no es de calidad. Y ahora sí. Veamos si eres capaz de descifrar este mensaje. El mensaje de verdad esta vez. Números romanos. Y letras. No puede ser tan fácil. Hay que utilizar varios documentos. Esto a lo mejor. Y la enciclopedia, ¿cómo se llame? La enciclopedia... La enciclopedia... No, la gaceta hay que usarla. Seis. El seis. El seis... Es una de las claves. Y la gaceta es otra de las claves. Salvo que los haya puesto mal. Si los puedo quitar, significa que los he puesto mal, ¿verdad? Esta carta tiene algo que ver con el índice de la enciclopedia espartaca. La enciclopedia hay que usarla, seguro. Y si pongo, yo que sé, la gaceta... Y le doy a continuar... El seis no era nada. El seis era el pupitre, ahora que os lo recuerdo. No recordaba para qué me salía el seis. Era la gaceta. Y ahora me aparece aquí... Letras. Que tendré que poner en los símbolos. Bien. Enciclopedia espartaca. 7H. Aquí pone un 7... 7H. ¿No puedo pasar las hojas de la enciclopedia? Sí, sí, la enciclopedia lo pone en la esquina. 7H. Eso ya lo sé, pero... Un momento. Quería decir... El ocho. ¡Wow! No sé qué me pasa hoy con los siete y los ochos. No es tan difícil. Lo que no sé es por qué está cortado por la mitad del ocho. Pero... El ocho... Un momento. No son números romanos. Son casi números romanos. Son números romanos cortados por la mitad. No son... No es un... No es un... No son V, son X. Las V son estas. Esto es 15. Vale, ya entiendo. A ver, la H. ¿Dónde está el 7? El ocho. Ocho. O-cho. Este es el ocho. 17. ¿Por qué no puedo poner la H? Esta carta tiene algo que ver con el índice de la enciclopedia Espartaca. O sea que la gaceta no me vale. Pero no me dejan escribir aquí las cosas. ¿Tendré que escribirlas con el teclado? H. H. Sé que aquí va una H. Pero no me dejan ponerlo. Me falta algo. ¡Ajá! La enciclopedia Espartaca también está en las plantas y especias. Vale. No recordaba que tenía dos cosas. Vale. Esto es... 16P. 8H 16P. Ahora lo tengo. Vale. Un momento. Pero esto al fin y al cabo es lo que yo pensaba. Cada número es una letra. Y ya está. Y va por orden alfabético. Porque de hecho... El octavo número es la H. Octava letra es la H. ¡Guau! Ni siquiera me hacía... O sea, si no me hubieran puesto esto... Y me hubieran dejado intentar resolverlo, lo hubiera intentado resolver. Pero bueno, vale. Ahora tendremos que ir poco a poco. Vamos a ir letra por letra. Todas las A es. ¡Ah! Me las pone automáticamente. ¡Gracias! La ruleta de la fortuna. Puedo ver... Puedo ver... Una T. Tenemos T. Tenemos T en la... En la... Vamos a jugar al reto de la fortuna. Tenemos T. Dos T. Por 300 dólares. Ahora. Eh... Yo qué sé. La E. Quiero comprar una vocal. La E. Tenemos 27 millones de E. Eso fantástico. La S. Tiene que haber alguna S siempre. La S. ¿Dónde está la S? 19. ¿La S? La S. ¿Solo hay una S? Las ponen pa' joder. Ponen las palabras pa' joder. Porque las letras más comunes luego aparecen menos veces. La T aparecía dos veces nada más. La S una vez nada más. Bastante con que han aparecido. Tienen los paneles trucados. 15. Vamos a ver. La O. Otra vocal. La O. Dos O es. El 7. No es un 7. Es un 12. Madrita sea. La L. Va viendo nada más que de una en una. 17. La Q. La Q. La he cogido. Esto no sería la R. Esto era la R. ¿Por qué confundo los 3 y los 2? No tiene sentido. Da igual. La G. Aquí. 14. Lo he visto en alguna parte. La X. ¿A dónde voy? Loco de la vida. La N. 21. La U. 9. Esto será V. Supongo. Nueva. Orden. Su. Padre. Sujeto. El 13. Ay Dios. Está colocado en una forma rara. Mujer. Entrega. 6. Y 23. ¿Cuál es esto? Nueva orden. Sujeto. Mujer. Entrega. Warfdale. Elemental. ¿Cómo? Warfdale 17. Es una dirección. Digo, entrega Warfdale. Digo, me he equivocado en la última palabra. Digo, ¿qué palabra puede ser? Vale. Nueva orden. Sujeto. Mujer. Entrega. Sujeto. Mujer. Entrega. Lo que sea la dirección esta. Estupendo. Elemental. Definitivamente. ¿Y el otro ha vuelto ya? La nota que encontró confirma la existencia de una red de tráfico de cadáveres en Londres. Qué horror. Debemos ir a la dirección que aparece en la nota. Le sugiero que vaya armado, amigo mío. Descuide, Holmes. Watson, voy a disfrazarte. Es mejor que nadie me reconozca. Le ha dado por disfrazarse hoy. Usted puede hacerse pasar por mi jefe. Eso le va a gustar a Watson. Hacerse el líder por una vez. Hacerse pasar por el líder. Que eres importante. ¿Puedo ponerme el bigote este actor porno de una vez? O sea, está mirándome. ¿Cómo me disfrazo? El paraguas. Quiero disfrazarme. Deja de dar vueltas en el círculo, Sherlock. Sé que estás emocionado. No puedo disfrazarme de verdad. Quiero disfrazarme y quiero ponerme este bigote. Pero no me dejan. Esa peluque. Ese bigote se tiene que utilizar en algún momento. Peter Watson. A veces me confundo. ¿Has encontrado el mapa? La dirección del mapa. ¿Podemos irnos y ya está? Warfdale Road. ¿Otra vez? ¿Te ha gustado el disfraz ese? Yo quiero que se ponga otro disfraz. Que innove un poquito. El edificio, definitivamente... La puerta de repente parece más... Está fuera de lugar. Brilla con luz propia. Algo que golizmear. Una buena cuerda. Puede venir mi vida. Me falta algo. Me falta algo. He robado una cuerda y he tirado la ropa que estaba tendida. Aunque estaba ya cartona. Para mí. Y creo que va a llover. Vale. He robado una cuerda. Imagino que tendremos que entrar por una ventana o algo. ¿Para qué hemos venido para acá? Esta dirección apareció en un mensaje secreto. Que sabe Dios de qué año es. Que estaba escondido en un... Una... Corazón. Una lona manchada de alquitrán. Para mí. No puedo. Vale. La carretilla está en buenas condiciones. A excepción de la rueda atascada. Vale. La carretilla está en... Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Me pone que coja los ladrillos, pero esto no quiere. La carretilla está en buenas condiciones. No. No puedo hacer eso. ¿El qué y por qué no? Empujar la carretilla. Necesitamos ruedas. El tío del... Este tenía una rueda. Aunque hace falta dos. No, hace falta una rueda y desatascar la otra. No tendrá nada que ver. Tendré que ir a coger la rueda que estaba el tío... Jugueteando con ella. El de la posada. A ver. Hay una ventana. Tenemos una cuerda. Si arrancásemos una tabla de esa ventana, podríamos entrar. Pero primero necesitamos algo que nos permita subir allá. También tenemos... ¿Está de broma, Holmes? Una escalera. ¿Perdona? ¿Por qué me he hecho si estoy de broma? ¿Qué he hecho? ¿Tendré que volver a por la escalera? Aunque la acuerdan todavía no sé para qué me servirá, pero... Para algo. ¡Uh! Esta puerta ha sido reforzada recientemente. Sería imposible abrirla. Esta puerta ha sido reforzada recientemente. Sería imposible abrirla. No hay nada interesante por aquí. Salvo la libertad. ¡Ah! Aquí hay una rueda. La rueda está en buenas condiciones. Pero es imposible quitarla. Está atascada. Tengo una cuerda. A lo mejor la podemos atar. ¿Y estirar para hacer más fuerza o no? Podemos probar a llamar a la puerta. Fíjate que no se me había ocurrido. Pero antes, mirad aquí. Para juzgar por el polvo acumulado, diría que esta puerta no se abre con su experiencia. ¿Hola? Esta cerradura parece vieja. No creo que me cueste forzarla con las herramientas adecuadas. Dime que no tenemos que usar el palo ese otra vez. ¿La navaja? Esta cerradura parece vieja. No creo que me cueste forzarla con las herramientas adecuadas. ¿Qué hacemos, Holmes? Dame los cuartos. ¿Qué estamos haciendo, Holmes? Buena pregunta. Ojalá lo supiera. Tengo que quitar la rueda de la otra carretilla. ¿Pero cómo? No he probado con la navaja, a lo mejor. La rueda está en buenas condiciones. ¿Alguna forma de quitarla habrá, Sherlock? No desfallezcas ya tan pronto. Primer símbolo de adversidad. ¿Seguro que no me puedo ir por el mapa? Whitechapel. Hablar con el tío este de la posada. No hay nada que ver por ahí. Si hay nada que ver. Tiene una rueda y tiene una escalera para subir a la... Tiene una puta escalera. A lo mejor te pillan en el otro lado de la ciudad. Pero si vas en carruaje de estos, tampoco pasa nada por poner la escalera arriba. La puedes desmontar y llevarte las piezas y volverla a montar aquí. Ya lo hiciste. A ver, cuerda. La cuerda tiene que servir para algo. No me digas que tengo que quitar la piedra. Wow, pensaba que cuando miré aquí antes me dijo la misma frase que cuando miré por aquí. Por eso pensaba que... Usemos la piedra. No tengo la piedra. Simplemente la he quitado. Lo cual no me ayuda. La rueda está en buenas condiciones. Pero es imposible quitarla. Está atascada. La carretilla está en buena... Espero no saltarme ningún diálogo más. Porque antes siempre me saltó alguna parte. La navaja, tenía que usarlo. Pero ¿para qué quiero un trozo de lona? No lo sé. Porque está grasienta. Y puedo usar con esta rueda. No. Espera, 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 espera. No. No puedo combinar nada con nada todavía. Pero es que de repente, según le apetece esto, aparecen nuevas interacciones que antes no he visto. La rueda está en buenas condiciones. ¿Qué le parece, Jolson? Me parece que me he perdido. Unos pasos de la puerta. Unos pasos de la puerta. Los pasos los he mirado. ¿No ha mirado los pasos? He mirado específicamente los pasos antes. ¿Qué cantidad de huellas? Los había mirado. Cuando he mirado las ruedas, ha mirado la puerta. Y cuando he mirado la puerta, ha vuelto a mirar la puerta. Por eso pensaba que eran la misma conversación en los dos sitios. Tengo que darme cuenta de que se pongan los símbolos en verde. Ahora, hablando todo un poco. ¿Qué ha dicho de los pasos? Tiene que haber alguna forma de pasar aquí, sin duda. Pero las huellas tampoco me solucionan nada. ¿Qué cantidad de huellas? Esta puerta ha sido reforma. No sé de qué me ha servido. Esta cerradura parece vieja. ¿Qué hacemos mejor?